aquí estamos ya con otros clientes amigos como les vuelvo a repetir nosotros no podemos quedarnos atrás es una receta viral que se está haciendo hoy en las redes sociales así que nosotros no nos podemos quedar en el tiempo del yangue yangue que es yangue el tipo de yangue quiere decir que el tipo de la carreta como solía decir mi abuelita así que mire estos son los ingredientes nada más una receta sencilla práctica que cualquiera lo puede hacer en casa hasta un niño tenemos aquí dos tazas de fécula de mandioca que es muy parecido como a la maicena así que tenemos dos tazas tres huevos media cucharita de sal media taza de aceite y una taza de leche nada más que vamos a hacer con esto esto lo vamos a llevar a la licuadora así amigos vamos a poner tres huevos vamos a poner el aceite media media taza una taza de leche la sal al gusto siempre al gusto amigos y vamos a poner acá nuestra fécula de mandioca que mandioca para la gente perucha mandioca es yuca amigos yuca vamos a poner acá nuestra mandioca pero no lo vamos a tirar porque esto parece un polvo vamos a ponerlo así despacio amigos con delicadeza listo y esto lo que vamos a hacer es llevarlo solamente a la licuadora así tiene que quedar de verdad medio líquido ve un vídeo fácil 1 vamos a poner acá un chorrito nada más de aceite agarramos un papelito y los pasivos por todos lados para que nuestro pan montaña rusa no se nos vaya a pegar y lo que vamos a hacer es ponerle nuestro licuado así ahora con un rallador vamos a agarrar un poquito de queso de musulera para que darle esta receta va a estar pero cañón amigos vamos a pasarlo por todos lados solamente es para darle gustito y ya vamos a tener nuestro pan montaña rusa ahora ya tenemos nuestra cocina nuestro horno ya precalentado a 180 grados y vamos esto por el lazo de unos 20 minutos y regresamos mire amigos ha quedado acá nuestra montaña rusa pero ha quedado riquísimo amigos ya vamos a probarlo vamos a cambiar vean está súper caliente mmm que delicia amigo que bueno la verdad una receta súper sencilla fácil que cualquiera lo puede hacer en casa solamente es licuar ingresar todos los ingredientes a la licuadora licuarlo ponerlo en un bol al horno y ya está amigos gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final del vídeo es un vídeo rapidito cortito como le dije queríamos enseñarles este vídeo porque está viralizándose en las redes sociales y bueno nuestra comunidad no puede quedarse atrás no te olvides de compartirlo amigos no te olvides de regalarme un like comentar lo activo la campanita y suscríbete siempre al canal amigos los saludos a su canal amigos manos peruanas nos vemos amigos con una nueva receta goodbye